Música El para mí era como un familiar Yo cuando me avisaron creo que sentí como la muerte de un familiar Más que un alcalde Muy amigo de toda la gente, era una excelente persona Y para todo él eran todos iguales para él Y como él no creo que haya ninguno más, eso va a ser irreplazable Va a ser único y lo vamos a recordar por siempre Siempre me acuerdo de unas palabras que él dijo Que había recibido un pueblo y había entregar una ciudad Y es verdad porque todo lo que se ve en realidad ha sido cierto Lamentablemente se lo fue, pero dice sí, un buen diputado el alcalde En Pinto aún no pueden creer la noticia Incluso temprano este lunes algunos vecinos leían el diario Para convencerse de la tragedia que enluta la comuna El alcalde Fernando Chávez perdió la vida en este accidente Quien era muy querido por su gente y así lo hicieron notar en el velorio Quienes llenaron la parroquia Nuestra Señora del Tránsito Muestras masivas de cariño que la familia agradeció Yo con gran satisfacción como mamá digo El señor me dio este premio Haber tenido un hijo maravilloso como él Que ha dejado un legado enorme La gente me dice, nadie lo va a reemplazar Y que me digan eso lo encuentro maravilloso Maravilloso Yo quisiera que lo reemplazara a alguien para que siguiera haciendo esta obra Uno no dimensiona, como él no contaba El nivel que él tenía de entrega Porque claro, él contaba que iba a un lugar Pero nunca contó los detalles De que la gente lo sentía como parte de la familia O sea, él tenía familias paralelas En el sentido de que lo acogieron Muchas personas mayores dicen, perdimos un padre Entonces a mí me asombra Cómo se sentía, de verdad que estoy súper agradecida El trabajo de Fernando Chávez era constante Y aún más durante los fines de semana Quien incluso salía con su hija a terreno Dios subía por Pinto Pinto fue todo Y hoy día le digo, ¿viste el logro que dejaste papá? Y ahora él va a tener que ser fuerte Y regalar su corazón a cada persona de Pinto Porque cada persona lo vio crecer Porque mi papá nació, vivió y murió en Pinto Como él quería Murió haciendo lo que le gustaba Militante de la UDI Y en su segundo periodo salió electo Con más del 80% de los votos Ese era Fernando Chávez Un hombre que lo definen como transversal Y que no hacía distinción por el color político Una de las características de Fernando Que él podría establecer Relaciones con personas Que a lo mejor pensaban muy distinto a él Él fue siempre capaz de generar Los espacios y las instancias para trabajar en equipo Y es por eso los resultados electorales que él tuvo en la comuna de Pinto Que lo llevaron a ser una de las primeras mayorías nacionales Este era un hombre que se merecía el respeto de toda la gente Con una cualidad enorme Con una capacidad enorme de trabajar Era una hormiga Era una hormiga Estaba con el vecino que necesitaba el apoyo Con la familia que se enfermaba Con el amigo que necesitaba el apoyo de él Velorio al que llegaron a entregar su pesar Distintas autoridades Quienes compartieron y conocieron a Chávez La verdad es que también fue un hombre que aportó siempre Hacia la provincia de Ñuble Y la verdad es que sí Es una tremenda pérdida para todos nosotros Y en este momento de difícil Difícil momento en realidad hoy día Y ayer hemos estado acompañando a la familia A la comunidad Es una pena muy grande Es una tristeza muy grande La que nos embarca hoy día Todo a todo A todo el mundo político De la futura región de Ñuble Y del país en general Fernando es noticia nacional hoy día Por estas circunstancias Banderas a media hasta por los tres días De dolo comunal Que se decretaron en pinto Por el fallecimiento del alcalde Despedida que terminará este martes Con una misa en el gimnasio municipal A las diez y media de la mañana Y el funeral se realizará En el cementerio Parque Las Flores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!